¡El presidente de Tribadavia aparece! Smith la tiene que aguantar, la aguanta por allá al pie. Almada, la tiene para el Nico, el Nico que la vaca, el Nico que va, el Nico que la juega para Raba, 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 que se mete dentro del área, tira el centro, Raba, ¡ahí está! ¡Rája, rája! ¡Rája, rája! ¡Tobía, Ceballo, 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 el Tobi, el hombre de los goles, importante! ¡Por Ceballo, por Tobía, a los 13 de juego gana Raba por 1 a 0! ¡Sí, sí, sí, Raba, campeón, Raba, campeón, el rojo, el rojo y la gloria! ¡El rojo, el rojo, campeón, señores! ¡Campeón, absoluto, el rojo, campeón! ¡Ribadavia venció a Ribadavia, Ribadavia venció a tiro! ¡El rojo, campeón, 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 campeón! ¡Mirá allá, el toro emocionado, vele! ¡El rojo, campeón, el rojo, campeón! ¡Ribadavia, campeón! ¡Sí, señores, Ribadavia ganó! ¡Muy bien, no ganó por más por el arquero de tiro! ¡El rojo es el campeón, señores! ¡El rojo se queda con el primer título! ¡Con el primer título del absoluto! ¡Ribadavia, sí, señores! ¡Es el campeón del torneo absoluto de la Liga Regional de San Francisco! ¡Allí se vienen los chicos a festejar! ¡Allí se viene Ribadavia para festejar, mirá con su gente! ¡Ribadavia es el campeón, señores! ¡Ribadavia es el campeón del torneo absoluto! ¡Sí, merecido más que merecido! ¡Este equipo que ha entregado todo! ¡No ganó muy bien el tiro que no generó! ¡No generó nada! ¡Miren lo que es! ¡Miren lo que es! ¡Allí está! ¡Allí está Ribadavia, el campeón! ¡Absoluto! ¡Campeón absoluto para Rivadavia, señores! ¡Allí está! ¡El rojo, el rojo, el remente! ¡Cuál es campeón, el campeón! ¡Cuál es campeón, el remente! ¡Vamos! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Duchito Pieren y... ¡Duchito Pieren y... ¡Duchito Pernába! ¡Duchito Pernába! ¡Duchito Pernába! Marcos Isuardi Michael Esbit Fenómeno Ahí está Topito Esparza El Toro Vélez Ramiro, Ramiro Esco Esbit, fue una de las figuras también de Rivadavia Todo el equipo ha sido, como decía el técnico Diego Esbit Corrieron de principio a fin del minuto Y no lo estuvo ganando, ahí pasó el medio Ahí fue de ahí, se llevó El Tommy Ludenio volvió este año El hombre que reemplazó al flaco Correa Dice el flaco que no tienen garantía Tené cuidado, nos falta La segunda notita Está muy calado, anda, ¿qué pasa? Ah, está bien, está bien Están cansados, en serio, me parece No es para menos Muchas gracias, Alex Muchas gracias Muchas gracias ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vame la copa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!